Vamos a proponer el primer juego, porque hay más todavía. Se llama Anécdotas Cruzadas. Vamos a plantear tres posibles anécdotas que le ocurrió a uno. Una sola es cierta. El otro tiene que adivinar, en base a lo que fue escuchando, lo que se van conociendo de a poquito, cuál sería la anécdota que corresponde a esa persona. ¿Están listos? Arrancamos entonces. Primera anécdota. En este caso, sería de Damián Córdoba. Tenés que adivinar vos, Lago. Yo, sí. Opción uno. ¿Qué le pasó a Damián? Caminando por Buenos Aires, un grupo de jóvenes que escuchaban mucho cuarteto, pero evidentemente tocaban de oído la cosa, se lo cruzaron a Damián, creyeron reconocerlo y le pidieron una foto. Él accedió. Cuando se alejaban, escuchó que decían, ¿viste? Piola el Dani Guardia. ¿Será esta la anécdota? La segunda, cansado después de una gira en el interior de ocho días de bailes y bailes, Damián volvió a su casa, se desplomó en la cama. Al día siguiente tenía una nota a las siete de la tarde. Cuando volvió a abrirle los ojos, eran las seis de la tarde. Se levantó y le dijo al padre, justo vamos a llegar a la nota. Ojalá, le respondió el padre. La nota era ayer. Detonado el pibe. También había dosis. No diga nada, ¿eh? Ponga cara de nada. Seguida. Carepoker usted, carepoker. Anécdota número tres. La primera vez que partió desde Catamarca para tocar en Córdoba, se subió una traffic de dudosa procedencia. Vamos a decir las cosas como son. Junto a todos los integrantes de la banda. Mucha emoción, adrenalina. Bueno, en la despedida había más de 50 personas saludándolos, todos emocionados y deseándoles suerte. Menos mal, porque la traffic hizo 10 metros y se paró. Así que bajen todos, chicos, y empujen. ¿Cuál será la anécdota? Estamos buenas las tres. Vamos, Laura. Estamos buenas las tres. Me suena que puede ser la dos o la tres, porque tiene mucho detalle. Eso señala que puede ser verídica. Y me inclino por la tres. Vamos a ver cuál es la correcta. Sí. Es la tres. ¡Bien! Muy bien. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí, bueno, nosotros hacíamos la despedida porque nos veníamos para Córdoba. Teníamos ya armada toda la traffic, una Chevy Van, una Chevy Van del año 78, 79, por ahí que la había adquirido mi padre. Y, bueno, nosotros con todo el amor del mundo, esa Chevy Van, amábamos a esa Chevy Van. Así que, bueno, en ese momento dijimos, bueno, salimos, ponéle a las 10 de la mañana rumbo a Córdoba. Y con toda la ilusión del mundo salíamos, teníamos atrás enganchado un carrito donde teníamos los colchones, la prodiguría. Todo. Todo lo que nos veníamos para acá, aventurarnos para este sueño. Y, bueno, fue así que hicimos, nos saludó toda la gente, los familiares, todo emocionado, una cosa impresionante. Y cuando salimos a las tres cuadras, la Chevy Van, ¿ven? Y tironeaba. Y tironeaba, y tironeaba y se paró. Así que, imagínate toda la gente corriendo, corriendo de la casa paterna de mi padre, y la casa de mis abuelos corriendo hasta la Chevy Van, empujándola para poder salir. Bueno, arrancó, arrancó y arrancó. Llegaron. Y llegamos.